Quisiera destacar sólo algunos aspectos que considero importantes para definir mi posición, sobre la cual adelanto que será a favor de la propuesta del magistrado ponente. En este caso, acompaño esta propuesta porque coincido en que no se justificaba declarar la anulidad de la elección del Ayuntamiento de Puerto Progreso, Yucatán. Considero que la decisión del Tribunal Electoral fue incongruente con las pretensiones de los partidos actores, puesto que en las demandas primigenias no se planteó tal cuestión, ni tampoco se actualizaba alguno de los supuestos que de oficio autorizan que se decrete la anulidad de una elección. De esta forma, fue el Tribunal Electoral de Yucatán quien introdujo de forma oficiosa la anulidad de la elección sin justificar que se estuviera en alguno de los supuestos para ello. Es cierto que la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, en su artículo 9, establece como causa de anulidad de una elección de ayuntamientos que alguna o alguna de las causales de anulidad de votación recibida en casilla se acredite en por lo menos el 20% de las que corresponden al municipio. Pero este supuesto no permite, en el caso concreto, declarar la anulidad de la elección que decretó el Tribunal Local. A propósito de estudiar posibles errores en el cómputo de los votos en algunas casillas, observo que en la sentencia reclamada se tomó como base para declarar la anulidad de la elección la relación de casillas para apertura o recuento. ¡Gracias! ¡Gracias!